¡Oh, Señor! Oh, Señor, delante de Ti, mis ojos abiertas reciben Tu piel. ¡Oh, Señor, que siga mi amor, llena mi corazón y en ver Tus manos! ¡Oh, Señor, guárdanos, guárdanos! ¡Oh, Señor, guárdanos, guárdanos! ¡Oh, Señor, sendero de amor! ¡Oh, Señor, mi alma en silencio escucha Tu voz! ¡Oh, Señor, maestro y pasor! ¡Oh, Señor, guárdanos, guárdanos! ¡Oh, Señor, guárdanos, guárdanos! ¡Oh, Señor, guárdanos! ¡Oh, Dios, lo que es amor! ¡Oh, Señor, con fe y hermandad mi pueblo celebra la fiesta pascual! Oh Señor, en torno a tu amor, sea nuestra amistad entre tus manos. Oh Señor, en torno a tu amor, sea nuestra amistad entre tus manos. Oh Señor, guárdanos, 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 guárdanos.